Antes de iniciar recuerda suscribirte al canal ya que no cuesta nada, es gratis y ademas marías la persona mas feliz del mundo Los videos estan muy buenos, si Amigos, amigos, amigos estamos de regreso en un poco de videito combinado con cosas que vamos a ver Osea se, vamos a ver creepers en la vida real, vamos a ver cosplays de creepers en la vida real y cual es el mejor Algunos de estos cosplays son muy sexys, algunos de estos cosplays son muy divertidos y otros muy curiosos Asi que quédate a ver el video y disfruta Puedes dejar tu me gusta enorme y rico y sabroso para mas videos de cosplays de otros mobs diferentes Y tambien puedes comentar de que quieres que sea el siguiente mob que podemos analizar en la vida real Lo podemos ver en la vida real, claro que si sin problema alguno, solo coméntalo Vamos a ello amigos, vamos a abrir esto y tenemos, claro que si, nada mas y nada menos que un cosplay Creeperesco, es una bella dama, no es una bella dama de pelo güerito Y pues bueno que se puede decir, tiene su sudadera de creeper, su hoodie de creeper Tiene lo que seria la TNT en sus manos y si no lo habian visto, no les voy a decir que hay pero diganme si lo han visto Estoy seguro que lo han visto ¿Ya lo vieron? Ok hay un pico atras, hay un pico atras escondido, no se si se, a primera vista no se logra ver Pero ahi lo tenemos y este es el cosplay primero que tenemos que es una chava que le gustan los creepers Oh rayos pero que tenemos aquí, tenemos otro cosplay bastante interesante y bastante grande Este es un cosplay que podemos ver que han creado al creeper pero como de madera Ahi podemos ver de cerca que es madera la que esta presente Osea ese creeper debe pesar un montonal Y llevartelo como cosplay a todos lados, ese señor es un campeon, es un amo, es un idolo Como va a llevar un creeper de madera tan grande por todos lados, pues la verdad sabiendolo usar y sabiendolo mover Y esta muy bien diseñado, como pueden ver lo ha pintado Porque se ve pues que es pintura, se ve que es pintura la que le han puesto Y ese es el segundo cosplay creeperesco Tercer cosplay creeperesco, uno bastante gracioso, este es uno de los divertidos y cómicos que les mencionaba el Tito Rabarex Bueno, sin palabras, ustedes lo están viendo, es un bebe de creeper, es el creeper embebeado Osea hasta en los bebés hay maldad, ahi tenemos la maldad creeper Entonces bueno que rudo, que rudo, la verdad me da mucho miedo, me da preocupación Y siento que me va a explotar y mi casa, mi casa se va a destrozar Por si fuera poco tenemos otra bella dama, esta se ha acoplado más al creeper, no? Que la pasada, la pasada nada más tenía un hoodie y un bloque de TNT Esta ya tiene el pelo verde, osea ya cambia la cosa Tiene un gorrito, me imagino que es como navideño, no? Tiene el pomponcito aquí como si fuera navideño Tiene un vestido creeper, tiene su TNT, bufanda creeper De hecho yo también tengo una bufanda creeper amigos, no se si la habrán visto alguna vez Pero si tengo una bufanda creeper o era un gorro, era un gorro creeper creo Bueno no importa pero tengo algo creeper, es lo que importa Y bueno esta ya se acopló más, hasta el labial que tiene es como verde creeper Quinto lugar tenemos esta otra bella dama Ustedes comenten cual les está gustando más de los cosplays Cual se les hace más divertido, o sea no, Raba me gustó la modelo Bueno no se sean modelos, que salió en tal creeper Pues también me lo pueden comentar Y pues bueno, aquí la tenemos la que sería la número 5 Que esta también está muy creeperesca, no? O sea todo verde y su bloquecito de TNT Aunque esta no tiene tantas cosas creeper, nada más tiene el hoodie y verde, no? O sea pero no tiene tan sofisticado el disfraz Este se me hizo curioso porque nunca había visto yo una sudadera Que trajera este tipo de gorro creeper Había visto sudaderas con gorros creeper Pero no había visto este tipo de sudadera con un gorro como diferente, no? Como que es bastante diferente Y bueno, la imagen habla por sí sola Está muy cool, está muy cool Y seguro ese tipo es el tipo más rudo del barrio Aquí tenemos creeper vs vida real vs enderman Creeper contra el enderman Comentenme amigos, comentenme acá abajo A quien prefieren ahorita mismo de estas dos bellas damas A creeper o a enderman? A la endermancita acá con su bloquecito de pasto O a la creepercita con su bloquecito de TNT Comentenme amigos, yo les voy a decir que personalmente Creo que prefiero a la enderman, no? A mi me gusta pues el color negro, no? Entonces, pues bueno me gusta como se ve, no? Me gusta como se ve Aunque la creeper no se ve mal Pero a lo mejor si me dieran a escoger la enderman Se me hace así como que más bonita a mi parecer Y no se diga también los muchachines Pueden vestirse de creeper, no? En esta ocasión le ha quedado bastante bien el disfraz Y por eso lo ponemos, no? O sea, pueden ver que tiene los pantalones y como una playera Pero todo con cuadritos recortados Como que los pegó uno por uno Para hacer su disfraz de creeper amigos O sea, está sofisticado, está tardado de hacer Y el casco, la máscara creeper y su espada Así que se ve que hay esfuerzo Y eso se valora para la hora de evaluar los cosplays En el noveno lugar tenemos a un sujeto Que tiene pues el traje completo de creeper Este si tiene una caja ahí en el cuerpo Parece ser una cajota Que seguramente no ha de poder ni caminar Y por eso se me hizo gracioso, no? Se me hizo gracioso que se haya puesto completamente una caja Y pues ahí lo tenemos No puedo explicar nada más sobre este Seamos al décimo Que es un niño pidiendo Halloween en forma de creeper también Pero este al parecer si puede caminar El pasado parecía que no podría caminar Porque tenía las cajas a los pies Pero bueno amigos Hasta aquí les dejo los cosplays de creeper O creeper en la vida real O creeper versus vía real No sé como le quieran decir ustedes Y comenten como les digo De que quieren que sea el siguiente mob en la vida real Que les traiga al canal Y pues que otra cosa Pues deja tu buen like Deja tu buen like que apoya demasiado No cuesta nada, es gratis Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!